Tu ganso grita, suéltalo, tu ganso llora Recordemos que Vendetta ahora es daño puro en impacto, regenerar un poco de mana, Batrider se va al rango de la torre porque sabe que Nick lo está buscando para negarle a la regeneración Llega al rango de la torre donde hay visión así que Nick tiene que desistir Vamos a ver en la parte superior, Spear of Maps, God Rebuked, termina conectando A ver si concretamos el kill Winterwomen para salvaguardar la posición del Pug, permitiéndole cooldowns, a ver si logra escapar a Fonny en aprietos No sin antes colocar el Dream Call, el silencio en AOE, rápido con el Face Shift y el ilusorio ahora abandona la posición del Flavor en Conecta Suficiente para ser letal, el Flaming Lazo se asegura el kill y lo dejamos en un intercambio de uno por uno Eh chicos, la partida anterior de OG Seed acabó en menos de 15 minutos, acabó entonces súper rápida, así que si te fuiste al baño ya te la perdiste Si, Roger está en Windstrike En draft como para ir por estructuras de manera veloz, así que bien podríamos holder un poco más esta fase de líneas Y está demorando en fracturarse más allá de lo usual, minuto 15 de la partida hay una buena cantidad de kills Pero las torres son que se mantienen erguidas todas, ¿no? Vamos a ver, Black Arcángel en la parte de medio, es largo, encuentra, Pounce lo atrapa, mantenemos Right Click, el Frost Shield ¿Por qué no te lo pone? Tiene un punto y está en cooldown, el Cone, para mantener la posición y le regalamos su cuarta esencia A Vithium y su Slark, que está a puertas también de ya, uh, se encontró Bambrace, muy bien Que está ya a puertas de tener un Diffusal Blade, aprovechando el pánico en la línea de medio El resto del equipo de Extremum presiona la torre en la parte superior Asegurándose, casi asegurándose la primera estructura de la partida ¿A qué hora fue UG con la Beba Sideral, brother, eso es en el 2003? Ah, ah, ah ¿Hay posibilidades de que se encuentren las escuelas de 2G en las Open? Sí, hay posibilidades ¿Qué pasó con Viscos? Hoy terminan las clasificatorias abiertas ¡Flemming Lazo! Y ponemos a Nisosin Talward En High Ground, intenta, coloca el Impale Lifestealer, mantiene algo de Rai Kikafo Ninja, también responde Cuidado, el Coal termina frenando Bajamos a Low Ground, va a sacrificar su vida al final de cuentas Pero Nyx también termina cayendo El intercambio es 1x1 Encontramos más parado, Lifestealer y no perdona Es Larco del Pau, silenciado, Nyx Termina cayendo y en el 2x1 a favor de Windstrike Aprovecho un poco la ausencia de Lifestealer del equipo de Windstrike Y tomo una torre de un poco más valor La tiro de una línea de medio Lo cae, Slark intenta negar No, 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 no A Fonning Se lleva la estructura, así que Bien, una partida que al menos pinta Vamos a ver esto Bueno, la partida ha tomado un saborcito un poco más favorable para el equipo de Extrenum Y cuidado, Windstrike Esta es tu única oportunidad de poder avanzar la siguiente etapa BKB de 10 segundos a manos del Slark Bueno, ahora ya vamos a poder evitar un poco el control que se está ofreciendo tan pesado el Riki con el Smokescreen Pero cuidado con el Flaming Lazo, ¿eh? Chicos, de nuevo, para la gente que se pregunta de Viscos Viscos juega el día de mañana todavía, ¿eh? Así que no desesperen, mis amigos Hacia la defensiva ¿Cuál es la condición que esperan cumplir para decir Ok, ya podemos pelear el Coil? Frena, Riki Se logra retirar el Pug No lo sé, la verdad No tienes Tienes un combo de Setup Pero el Follower no es tan pesado No tienes un daño masivo en AOE O no que realmente fue Riki te viene encontrando en el Chantres Tricks of the Trail Y castiga, regeneramos los atiendas Sinister Gaze Espíritu Mars Easy Kill Get unstoppable Para God ¿Se acuerdan de God? Es un jugador antiguo de la escena europea Cuando Team Empire Se acuerdan que estaba en su auge Y era uno de los mejores equipos del mundo ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Riki silenciado Riki silenciado Se come el ímpetus Hay visión Regresa la Steeder Cuidado Slarz salta El Fawns BKB 10 segundos Mientras tanto Mars coloca una muy buena lanza Evitando el apoyo A Sabición Que queda solo básicamente En contra de todo el enemigo Ni un solo héroe Dextran Termina cayendo Riki abandona la situación comprometedora Con muy poco manos Así Pero con la BKB aún disponible Utilizamos el infez Se da la vuelta Nice quiere pelear Lo está forzando El equipo de Windstrike Cuidado Leech termina cayendo No sin antes colocar Un buen Chain Frost Que termina apareciendo la pelea a la mitad Y asegura la retirada de los compañeros Riki BKB TP Nos fuimos Ahí está la gente LGD Internacional Buenas Buenas épocas Fanare Buenas épocas Y con esto Dos por nada Y sin intercambio Vuelve a ganar Extrendum La pelea Asegurándose un poquito Más de posición De Karaligen Roger Se quiere retirar Lo logra a duras penas En el espíritu De compartir cosas Para la gente Que está chilling En su sábado Estás en tu casa Viéndolo desde tu tele Viéndolo desde tu table Desde tu laptop Estás en No sé Donde sea que estés En el micro Viéndolo No sé donde estés Brother Pero Si entras al Instagram Y ahí Si no me equivoco En el stream Se está poniendo Minstrand Imperio GG Te tomas una foto Me etiquetas Y lo comparto También el Flaming Lazo Agarramos al Poo Winter Scourge Pon el freno Cold Embrace También suficiente Daño mágico Guts Review Se termina encargando Malik Toma el kill Con uno menos El equipo de Winstrand Tiene que pegar esto Ya la tienen adentro Cuidado VQ termina prendiendo De la beca Bigger Shadow Dance También Pero tiene cuatro héroes Encima Y nada de apoyo Utiliza su combinación De ítems y habilidades Para hacer absolutamente Nada más que morir A manos de Ricky Maru Mientras que Sinister Gaze Pon en su lugar A Winterweb Regalándole un kill Más para Extremum Y a tiempo El JJ Wellplay Escantado Winstrand Se despide De toda posibilidad De avanzar En las Open Qualifiers Y el equipo de Extremum Avan